¡Opíralo! 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 ¡Cállate! ¡No te muevas! ¡Isaac! ¡Dime nomás! ¡En qué no te lo más pejamos! ¡En qué no te lo más pejamos! ¡En qué no te lo más pejamos! ¡No te la más pejamos! ¡No me lo más pejamos! ¡No me lo más pejamos! ¡Eso lo más pejamos! ¡Ooooh! ¡Suscríbete al canal!